Ha sido para mí de suma complacencia haber sido invitado a presenciar el inicio del año escolar con una comunidad educativa que realmente en San Miguelito se siente muy comprometida que hay muy buenas escuelas en San Miguelito, una escuela que tiene una comunidad educativa que ha sabido cuidar su escuela, a los estudiantes con mucho entusiasmo de iniciar su año escolar niños de valores, de principios, muy bien portados y con mensajes muy motivadores hacia ellos que nos hace sentirse orgullosos de estar en San Miguelito. Eso es lo que hemos presenciado en el día de hoy con la asistencia también de representantes de corregimiento, autoridades del MEDUCA, la propia directora y su cuerpo docente. Así que pues le estamos deseando éxito y estamos apoyando, lo hemos visitado al aula de innovación con lo que está haciendo pues el profesor de informática, con estos niños, cómo al cuidado los equipos que se le instalaron cuando inició el programa de poner computadoras en las aulas, que en su momento se llamó Conéctate al Conocimiento y como le siguen sacando provecho, tienen la red nacional de internet, internet para todos aquí en la escuela, que también están aprovechando los estudiantes además de la conexión que ya el MEDUCA le provee al aula de innovación. Por ahí me parece excelente que hemos podido, logramos pues tener la escuela en buenas condiciones para dar este inicio y también agradecer a la autoridad de innovación al ingeniero Irving Hartmann, que lo tenemos aquí hoy en representación del gobierno, muy agradecido por tenerlos aquí y contar con todos, la autoridad del corregimiento también y todo el personal que nos ha venido a visitar en este inicio de año escolar que espero que sea de éxito para todos. Bueno, la meta educativa es ofrecer al estudiante por lo menos una educación de calidad también basada en lo que es la investigación, el fortalecimiento de los valores que pienso que son la base fundamental para que estos muchachos crezcan, sean hombres y mujeres de vida.